El swing de la bachata mami, Elvis Rodríguez Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice, para merecérmelo Y hoy al fin de una parada, tu amor ya no es nada que le voy a hacer Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Música Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negármelo Pero los sueños se espuman, tu amor se sobró más, no sufrirás por qué Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Y como dice mi hermano Kelvin, y dice, y no canta nada Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Y es el swing de la bachata, y dice Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil